¿Qué significa hacer sínodo? Significa caminar juntos, sínodo. En griego es eso, caminar juntos. Y caminar en la misma dirección. Y esto es lo que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Que retome la conciencia que es un pueblo en camino y que debe hacerlo juntos. Una Iglesia con este estilo sinodal es una Iglesia de la escucha. Que sabe que escuchar es más que oír. Es escucharse entre sí en nuestra diversidad y abrir puertas a los que están fuera de la Iglesia. No se trata de recoger opiniones ni hacer un parlamento. El sínodo no es una encuesta. Se trata de escuchar al protagonista, que es el Espíritu Santo. Se trata de rezar. Sin oración no habrá sínodo. Aprovechemos esta oportunidad para ser una Iglesia de la cercanía. Que es el estilo de Dios, la cercanía. Y demos las gracias a todo el pueblo de Dios. Que con su escucha atenta está recorriendo un camino sinodal. Peseamos para que la Iglesia, fiel al Evangelio y valiente en su anuncio, viva cada vez más la sinodalidad. Y sea un lugar de solidaridad, de fraternidad y de acogida. Gracias. Gracias por ver el video.